Bajo la lluvia siento el frío En mi pecho late lento Todo pasa, mi vida junto A ella misma se ha ido Parte de mi vida Bajo la lluvia Solo ella se amaba Yo en tristeza Bajo la lluvia Solo ella se amaba Yo en tristeza Oh 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 En la noche Su sombra ya no está aquí Las gotas caen en mis ojos Lo siento, no es solo agua Miro al cielo con tristeza Cada paso más pesado El vacío en mi pecho Inundado por su adiós Bajo la lluvia Nadie puede ver mi dolor El cielo llora conmigo Mi corazón en olvido Parte de mi vida Bajo la lluvia Bajo la lluvia Parte de mi vida Bajo la lluvia Bajo la lluvia Solo ella se amaba Yo tristeza Bajo la lluvia Gracias.